¡Suscríbete al canal! Parece que has detenido el agua en esa artesa. Me parece que la grúa que sujeta la carga funciona con agua. ¡Ya está! Podemos cruzar. ¿Otro cofre de las Nornas? Sí, pero diferente. Ni sellos que romper, ni campanas que tocar. Creo que puedo subir allí arriba si me ayudas. Genial. Voy a cruzar para echar un vistazo. Padre, aquí hay una puerta que lleva a la entrada de la mina. ¿Puedes subir aquí? Necesito ayuda para levantarla. Sí. Venga, eso lo puedes saltar. No tienes las rodillas tan mal. Atreus. ¿Crees que podrás congelarla? Casi. Prueba otra vez. A lo mejor la rueda de la derecha te ayuda. A lo mejor la rueda de la derecha te ayuda. Espero que puedas saltarlo. A lo mejor la rueda de la derecha. A lo mejor la rueda de la derecha. El ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Pesado! ¡Más de lo que pensaba! Gracias. Sigamos avanzando. Ahí tenemos la entrada a la mina de Durlin. Tengo otra cosa para vosotros. ¡Sindri! ¿Qué pasa? Ya que ahora mismo no dispones de una fuente de luz y te resulta imposible ver qué horrores acechan entre las sombras, esto te vendrá bien. Vale, ahora vuelve a tus exploraciones. Vete. Gracias, Indri. Eh, espera. ¿A qué te refieres con... horrores? ¡Cuidado! ¡Está pegada a la pared! ¡Hay que derribarla! ¡Está pegada a la pared! Detrás de ti. Cuidado. ¡Despierta! ¿Y por qué poco? ¡Despierta! Hemos llegado, creo. Estamos en la mina. ¡Cuidado! ¡Cuidado a la derecha! Pues parece que la entrada principal de la mina está bloqueada, pero ha de haber otra forma de acceder. Por aquí. Bien. Tiene salida. Venga, a ver a dónde nos lleva. ¡Ah! ¡Esos tíos otra vez! ¡Abatido! ¡Abatido! ¿Pero de dónde salen tantos? ¡Despierta! ¡Ah! 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 Equipo adecuado. Sí, por el olor diría que vamos hacia la mina. Creo que también oigo el agua. Despacio, Atreus. Ten cuidado. Prepárate. Creo que he encontrado el lugar de donde salen esos engendros. Quédate cerca. Te aloyanán enseguida. ¡De atrás de ti! ¡Cuidado! ¡Inquierda! ¡De atrás de ti, hermano! ¡Inquierda! ¡De atrás de ti! ¡Cuidado! ¡Inquierda! El honor que dejan esas cosas es asqueroso Pequeños inconvenientes de perturba suga En marcha ¡Espielta! No perdemos nada por intentar adentrarnos un poco más en la mina con el bote Lo siento Ya sé que dijiste que no, pero no puedo dejar de darle vueltas Siempre luchamos contra cosas malas ¿Por qué no dejamos que Tyr nos ayude? No lo conocemos Ya vimos sus santuarios Es un líder Se enfrentó a Odin cuando nadie más se atrevía Si lo hizo una vez, ¿por qué no repetirlo? Las escenas del pasado no cuentan toda la historia Hay una puerta Busquemos a Tyr ahí en cuanto bajemos Tiene que estar cerca Tengo la sensación de que estás enfadado conmigo o algo Criticas cualquier cosa que hago desde que salimos de Svartalfine Si crees que no puedo guiaros, dilo de una vez No son tus capacidades las que están en entredicho Vale, ¿qué quieres decir con eso? Sopesa tus intenciones Este sitio es enorme Tardarían siglos en construirlo Otra puerta Vamos a tener que echarle un vistazo Las instrucciones de Durlin no dicen cuál No, aquí estamos solos Antes me preguntabas por mis intenciones Pretendo ayudar al dios de la guerra a detener a Odin Y eso implica liberarlo de la prisión en la que se encuentre Preparaos, amigos ¿Sindri? Y tened mucho cuidado con esa cosa Vamos paso a paso Hay clavos oxidados por todas partes ¿Has visto algún rastro de Tyr? ¿Te crees que ando deambulando por estas alcantarillas? No, eso mejor os lo dejo a vosotros No sé, aquí el agua parece bastante limpia Sí, lo parece ¡Squialpa! Quien escribiera esto tenía ojo para el detalle ¡Squialpa! Gracias.